¿Qué es la Navidad? La Navidad es una época llena de magia, en donde el espíritu navideño se apodera de nosotros y recorre cada rincón de nuestro hogar. La Navidad representa el amor, la alegría y la paz. Las tradiciones familiares, la amistad verdadera, la unión y el compartir con nuestros seres queridos. La Navidad es sinónimo de volver a empezar, reflexionar, agradecer, valorar lo que tenemos, sanar viejas heridas y dejar todo lo malo en el pasado. La Navidad es momento de tachar las metas cumplidas, analizar nuestros sueños más anhelados y escribir los objetivos del nuevo año que está por venir. Recuerda, tú puedes con todo lo que te propongas. Para nosotros, la Navidad es tiempo de dar y contribuir, de abrirle el corazón y brindarle una mano amiga a las personas más necesitadas. Juntos podemos construir una Navidad diferente, dedicadas a las personas que necesitan urgentemente nuestro apoyo. Seamos creadores de sonrisas y alegría. Llevemos felicidad y esperanza a los hogares que carecen de ella. Promovamos la empatía y la comprensión. Colaboremos todos como familia y fomentemos la solidaridad. Por último, no olvides cuidarte a ti y a los tuyos. Por más difícil que sea, no visites otros hogares esta Navidad. Mantente dentro de tu burbuja familiar y protege tu salud y la de tus seres queridos. Y ahora te pregunto, ¿Para ti, qué es la Navidad?